El negro Medina intentaba prolongar, el balón rebotó en el Chispa Velarde y aquí la toma Martín Bravo que se quitó el primero, sigue Bravo, se quitó el segundo, sigue Martín, se va a meter al área Bravo, sigue Bravo, le pegó, golazo! Gol, golazo de Puba, la llevó desde el terreno propio, la llevó todo el... Lagos otra vez habilita Fuentes, a ver qué hace Fuentes, se frena, mete en la bola, solo gol! ¡Gracias! 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 6 indios, 20 y Pachuca, 32 participan con nosotros en esta transmisión www.amofootbol.com ¡Dispán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deltín Bravo! ¡Tintubeos en la defensa! ¡Se queda amarrado Davino! ¡Mete un punterazo con la pierna derecha! ¡Veas, Davino no llega! ¡Vamos, Davino! ¡Vamos, Davino! ¡Están Luis Fuentes! ¡Prefiere al medio! ¡Y ahora la rata! ¡Bravo! ¡Martín! ¡En cara se lo lleva por velocidad! ¡Y para el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de los Pumas! ¡Martín Bravo encaró! La salida larga, larga acá para Martín Bravo. Va llegando, Dante la pide. Bravo va a tratar de hacer la jugada. Línea finalmente, centro, rebate, ¡Gol! 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 ¡El festejo! Al estilo de John Cena, el Giuquiam Simi. Gol! ¡Gol! 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 ¡Viene Valencia, pelota abierta para Bravo! Martín se coloca, se perfila, dos hombres en el área, Línea final, hace bonita, Bravo, sigue diagonal, Valencia la tiene, Valencia calle, el árbitro dice, penal, 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 está señalando el árbitro. Le pega a Cervantes, salen con Keuchi, ya pasa atención con esta, viene Martín Bravo, va con el mano a mano, lo va persiguiendo desde atrás con todo, intenta agarrarlo Gutiérrez, sigue Bravo, abre el espacio, viene el primero, viene Bravo. ¡Keropuma! Pumas, la pelota está en el fondo, aficionado de Pumas, Keuchiapas, ya hizo el primero. ¡Aquí vienen, se quitan a Ponce, llega Bravo, mete el centro, llega Keuchi! ¡Gol! 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 observando que no haya jaloneo, tiene el cobro del tiro de izquierda, la pelota se va cerrando, Teina, pero... ¡Gol! ¡Gol! ¡No son, pues, no funcionan como tal, o sea, la pelota llega fácilmente a la última zona. Viene Bravo, que viene engancho a velocidad con Paul Aguilares, el 2 a 0, 2 a 0, a ver, Bravo, 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 a ver, un gol, ¡Gol! 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 ¡De los Pumas! ¡Gol de Martín Bravo, Camis! ¡Gol! 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 De Puma lo hizo, la rata sí está en un G.M.A.T. Terminemos aquí.